Apreciada comunidad educativa, reciban un saludo de paz y de bien. Los invitamos a celebrar de todo corazón con nosotros los 65 años de nuestro querido Colegio Benedictino. 65 años de... Amor Cultura Acogida Amistad Aventura Empatía Trascendencia Solidaridad Sostenibilidad Identidad Creatividad Sensibilidad Espiritualidad Aprendizaje Talente Crecimiento Ejemplo Compromiso Cristocentrismo Abrazos Vínculos Retos Talentos Desafío Educación Dedicación Compasión Transformación Superación Protección Colaboración Formación Trabajo Trabajo Armonía Fraternidad Integridad Integridad Interculturalidad Felicidad Apatelidad Sabiduría Orar Familia Pertenencia Bienestar Escucha Creencia Creencia Alegría Progreso Conocimientos Optimismo Liderazgo Entusiasmo Esfuerzo Deporte Gratitud Humanidad Perseverancia Tolerancia Creencia Bondad Equidad Hogar Entrega Convivencia Unidad Esperamos continuar muchos años más cumpliendo con nuestro propósito de formar a los líderes del siglo XXI para transformar la sociedad. ¡Feliz cumpleaños Colegio Benedictino de Santa María! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!